Sillas, cables, juguetes de niños que quedaban ahí a expensas de adictos de la zona, de la zona específicamente de Barrio Obrero. Pero jamás, jamás imaginaron que algo tan sagrado, tan significativo, tan poderoso inclusive para ellos, les sería robado. Sí, pasó. Hace dos años la comunidad construyó un nicho, de ahí pasó una imagen que se encontraba en uno un poco más precario, lo hermosearon, le dieron ese toque especial a la Virgen Azul de Cada Coupé, que a partir de ese momento comenzó a tener mayor relevancia para la comunidad ya. En principio era un barrio, después se extendía a todo 17, 16, 18 y para Pití y para Guarí, ahí en Barrio Obrero. De mañana se despiertan y notan que el nicho fue forzado. Después revisan las cámaras de seguridad y se encuentran con que un conocido adicto de la zona comienza a llevarle, y no precisamente es una peregrinación, no, completamente lo contrario. El sacrilegio de robar una imagen muy venerada en nuestro país y principalmente en ese barrio, que hace no mucho tiempo celebraba, festejaba a la Virgen de Cada Coupé el 8 de diciembre, repintando el nicho, poniéndolo en condiciones, adornándolo con luces, y finalmente me tenían tan cercana en su memoria ese día tan emotivo para ellos, que finalmente al encontrarse con esto, generó el shock y la conmoción. Toda la comunidad estuvo reunida en horas de la tarde, solicita mayor presencia policial, hay una cuestión de límites jurisdiccionales, pero por sobre todo hacen un pedido muy especial. Y atención, de alguna u otra forma, y como sea, ellos quieren que la Virgen reaparezca. Nosotros vamos a pagarle a las personas que adquirieron la Virgen el valor sentimental que tiene para nosotros, porque nosotros varios años venimos rezando cada la novena de la Virgen. Entre nosotros, esta comunidad es una comunidad que con mucho sacrificio hemos empezado las oraciones, hemos hecho nuestro pequeño oratorio, hemos trabajado abrazo partido para tener una imagen, ha venido acá sacerdotes del Santísimo Redentor, para inaugurar nuestra pequeña capilla. Y nos hemos desayunado esta mañana con esta triste noticia de que se nos ha llevado nuestra madre, nuestra mamá Guasú. Entonces me uno un poco al dolor de toda esta comunidad tan sacrificada, ¿verdad? Y nosotros le pedimos a la persona, le pedimos a la persona donde haya ido a parar nuestra imagen, que por favor llegue hasta este lugar, no importa el precio, nosotros vamos a pagar, pero vamos a recuperar, queremos recuperar a nuestra mamá Guasú, Tupaseca Acupé. Realmente estamos muy, muy tristes y pedimos encarecidamente a la gente que tiene esa imagen, que por favor nos devuelvan.